buenas ciudadanos el día de hoy vamos a ver de la hija en el día de argo y de consolidated outland además de alguna que otra marca más con vosotros el ciudadano nubis bienvenidos a el hangar ya más a esta interrelatic airspace expo 1951 y hoy vamos a ver la marca argo entre otras cosas que creo que algo más vamos a hacer un vistazo puede dar solo algo el mapa de hoy así y tanto si hay más cosas kruger y grey cat argo y consolidated outland básicamente tenemos en la entrada la argo cargo largo personal las naves más feas jamás pero bueno pero útiles que era que no algo mole argo raf la mole gran nave espectacular la novedad de este año hacia la derecha tenemos las nomad y las nomad las las mustang de consolidated outland y además de la nomad una de las naves más novedosas que salió hace relativamente poco y en la parte de abajo pues tenemos aquí la kruger p52 y su hermana p72 de como naves cazas snap y después de grey cat pues tenemos aquí el rock de ese el rock normal y el ptv aparte vamos a tener aquí también para ver la pioneer de consolidated outland y la argo srv en los hologramas así que bueno pues vamos a vamos al lío bueno pues que quede ruido y aquí bueno largo cargo damas y caballeros la nave de transporte unipersonal por excelencia de argo no es nada más que unos motores que enganchan una enorme tanque de esta puerta no se abre no por su con los motores que a su vez también son el tren de aterrizaje una cabina tranquilamente para para el piloto barra trabajador en la que bueno pues aquí se podrá transportar carga hacia hacia donde necesitéis tampoco hay mucho espacio bueno y aquí alguien que controla la carga sentado pero mirando ahí una nave la mar de simple que sirve para lo que sirve no para transportar cosas del punto al punto b en espacios muy cerrados técnicamente se esta es la nave que se usaría para sacar cosas de una nave grande no en plan una idris no sé qué pues tienen que rellenarla pues serían viajecitos con naves como esta pequeña flotas de argo que rellenarían o vaciarían la nave no según necesidad bueno seguimos avanzando aquí tenemos la en el largo personal básicamente es lo mismo es la misma esencia que la otra nave como podéis comprobar la parte de arriba que engancha a un pedazo de contenedor en el que cuál está está pensado exclusivamente o principalmente para transportar personal como su propio nombre indica las métricas de esta nave son terribles como podéis ver el personaje ni entra ni se pone de pie ni se pone agachado y una locura de métricas esta nave no tiene no sé no sé qué te digo pues nada metes aquí como sardinas en lata a tus trabajadores favoritos y te los llevas al punto al punto b a que trabajen como locos lo ideal lo suyo sería que a estas alturas del proyecto se pudiera soltar esta cápsula y coger otra y lo que se necesite no pero todavía no es posible de manera que bueno siguen siendo diferentes la argo maul de que parece dar maul pero no es una argo es la nave de minería actualmente más avanzada más pesada y con un diseño de la mar de chulo y con un tío dentro que está ahí mirando anda esto no lo podéis hacer en cualquier juego mira el tío que está mirando encima tiene la armadura esa de la de microtech nueva echándole un vistacillo ahí al interior esto qué maravilla bueno chicos pues lo que estaba diciendo es una nave de minería de tamaño medio que bueno tiene tres rayos láser de tamaño 2 de minería claro que están preparados pues para para darle caña a los asteroides más grandes además de mientras que el piloto está haciendo lo que tenga que hacer pues tenemos esos rayos dándolo todo los rayos que están a los laterales se extienden una vez que el piloto entra dentro de la cabina y lo mismo con la parte inferior además de la parte lateral tiene motores también que son v-toll y la verdad es que está muy bien está muy bien me gusta mucho largo tiene un interior bastante completo estéticamente es el rollo sí que es verdad que mola bastante no tiene mucha no es delicado como origen no tiene una marca limpia como crusader no es una locura de cables sueltos como drake pero a su vez tiene su propia marca su propia definición y la verdad es que mola bastante mola mola bastante en si queréis ver el interior pues como de costumbre os remito al naves express y aquí la nueva raft arco raft vamos a ver vamos a ver vamos a echar esta la vamos a echar un vistazo para empezar lo voy a alquilar y vamos a echar un vistazo más a fondo salir bien largo raft como podéis ver pues es la nave mediana relativamente grande la cual está pensada principalmente para el transporte o sea esencialmente para el transporte para que transporte para el transporte de tres de estos tres enormes contenedores con 32 scu cada uno estos contenedores pueden estar ya repletos de mercancía y lo único que habría que hacer por parte de esta nave es que las pinzas cogieran esa mercancía y la cogen y se la llevan a otro lado y en cuanto se lo lleve pues la deja pli 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 la suelta en el suelo y se va de manera que ganaría una enorme cantidad de velocidad en cuanto a la carga y descarga que básicamente es la esencia de por qué esta nave está diseñada tal y como está eso sí ahora una vez que estés allí la gente que tenga que cargar y descargar estos estos contenedores pues eso ya es su problema eso no es cosa tuya siguen comentando que usul uno quiere una rap ah por cierto gracias que esto que se me había pasado don casta 1996 que te ha suscrito con prime tío gracias tío o sea es que ves como ha pasado antes de empezar pues ya se me había ido la pinza muchísimas gracias tío o sea es que te debo una te guiño de una tío gracias creo que para navidad estoy haciendo mis cálculos creo que para navidad vamos a empezar a sortear como antiguamente unas cuantas tacitas del hangar con el logo y eso sí en plan guay si yo creo que entre los suscriptores que estén suscritos a twitch oa youtube pues tendrán más probabilidad entonces pues para que lo sepáis no para que vayas haciendo una idea pero todo eso para navidad no hace falta que le deis ahora como locos a nada en 100 euros más o menos pues sí 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 son 100 euros 125 para si haces un de esos es barata para una nave de este tamaño es decir una nave con estas características es tiende a ser bastante más cara tener en cuenta que 125 es prácticamente es básicamente una hornet o la hornet ghost una de estas así de los de las más especialistas y esto es una nave enorme ahora qué es lo que puede hacer pues exclusivamente transporte ya está esa es toda su función así que bueno vamos a vamos a ver el interior antes de que me lo preguntéis porque esto está en las preguntas y respuestas esto de aquí es algo sirve para algo no es solamente porque mola así que bueno ya sabéis que tiene una parada de tren para porque mola y punto pero eso es un gusto personal no sobre todo pensando un poco en el tema de la de la la capacidad no fue el futuro de lo que es modularidad no entonces bueno pero eso está todavía todo mucho por ver bueno como veis tiene dos tiene dos partes no parte de arriba parte de abajo le he dado de la arriba directamente dejamos el piso de abajo aquí vamos a empezar por lo guay desde luego la nave no es para ir con prisa eh madre mía dicen que la caterpillar mañana subirá de precio es que no me extraña la caterpillar hacerme caso que si realmente llega a hacer todo lo que dijeron que iba a hacer puede ser una de las naves más pros soy más potentes del juego te lo digo opinión de anubis bueno a todo esto que estoy aquí empezado vale chicos estamos en el piso de arriba hemos visto hemos subido por el pequeño por el ascensor punto número uno no veo escaleras no veo escaleras esto vemos que a por qué porque te sueltan un impulso electromagnético y te quedas sin poder ir el piso de abajo pero eso es por ahora no vamos a echar un vistazo si vamos hacia la derecha que tenemos 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 nada por aquí esto es una pared cerrada cositas para los ingenieros que son los que van a estar aquí todo el día para adelante y para atrás las puertas que nos llevan directamente a la siguiente sala que vamos a ir abriendo aquí todos los botones tenemos acceso a todas las piezas de la nave las piezas piezas la zona genial de a mira que está la escalera de ella me suena a mí raro que no hubiera calera vale y también acceso a a el control de el trasero de vamos a ver salir como que salir si no entra extensión de soporte que doy por hecho que desde aquí se podría controlar el rayo tractor no para poder ayudar y también para manejar las grúas y para coger soltar y toda la pesca lo cual lo hace convierte en un punto y puesto importante no al fin y al cabo el gruista anda que no tiene cuidado no hay que tener cuidado con esas cosas si tienes que trabajar efectivamente lo he visto vale pues ya está pues esto aquí no hay mucha más historia de hecho voy a ir a la parte de abajo vamos allá vale estamos en la parte de abajo desde aquí tendríamos acceso a lo que parece ser unas o sea para guardar las armaduras no todo tipo de tema de armadura te guardaditas para cuando vayas a salir o vayas a hacer cualquier tipo de trabajo allá donde vayas tenemos también el cuarto de baño estupendo el cuarto de baño que desde lejos se ve de puta madre todo lo que hay dentro y a medida que te acercas se ponía borroso o sea que si desde lejos no hay privacidad aquí ya sabéis que mi personaje es un vampiro así que no se reflejan no es que en el juego no haya reflejos es que eso ducha váter lavamanos y todo lo demás súper importante supuestamente en el futuro tenemos aquí la zona para bueno para conectar y desconectar para la tripulación sea piloto y tripulante que el trabajo del tripulante básicamente manejar grúa torreta en caso de necesidad e ingeniería cocina cocina aquí para trabajar para con tu techo y tu y tu mostaza mostaza original de 500 gramos platitos tus cosas lugar para comer con vistas a el contenedor vistas al contenedor de atrás lectura ligera por si os aparece vamos si tenéis un viaje largo de por medio y bueno esto tiene pinta efectivamente hombre de un armario que es el inventario de la nave directamente ya está conectado pero que no me deja porque no ahora menos la controlo bien que más eh huesillo hola chavales hola que tal luismi mil hola guapos hola 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 el error tres treinta mil nueve no puedo entrar universo uy pues no lo sé yo esa no lo sé el precio tiene puedo pedir por el precio que tiene no se puede pedir más cierto buenas eh azúcar que es buenas un poquito mal armada pero no da mucha seguridad pero bueno es una carga de tamaño de 6 de tamaño 3 si hombre ten en cuenta que efectivamente esto es una nave de transporte puede hacer que es lo que puede hacer transportar esa es su idea no está pensada para para hacer grandes historias vale estamos seguimos avanzando en la desde la cubierta inferior desde aquí puede llamaríamos al ascensor y el ascensor que hemos dejado antes arriba y bueno pues ahí está justo vamos a empezar justo aquí a la derecha tenemos en la zona de piloto copiloto vamos a entrar en la cabina del piloto pantallas directamente donde bueno puedes ver todo lo que necesites visibilidad no es no es mala dentro de lo que cabe no está ni tan mal y bueno pues vale vale aceptable estilo largo cuadradito todo todo muy industrial ya después cuando la piloto en la ves express ya os diré lo ya me habéis dicho que es un ladrillo volador pero bueno vale y desde aquí tenemos el airlock la entrada no de si conectáis con una estación o conectáis con con otra nave por ejemplo no pues aquí tendríamos esta conexión directamente aquí vale lo que no he visto todavía es la ahora porque será en la torreta será no es no será tripulada no es una torreta es una torreta a distancia y una salida de docking sí eso efectivamente lo acabamos de ver efe efectivamente torreta remota aquí la tenemos y bueno que armamento tiene esta nave pues habéis dicho tres de tamaño 3 no arriba tenemos este esta torreta remota que no está nada mal yo creo que las todas las el 99 por ciento de las torretas deberían de ser remotas yo creo que se gana espacio se gana belleza se gana en general de todo no y después que más armas tiene tengo fijaos a ver qué más yo he visto antes un par de cañones por ahí no algo habrá no son dos de tamaño 1 tras dos de tamaño 1 pues pues eso está ahí bueno por 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 tener algo no porque eso eso sí a ver según los datos tiene una auténtica burrada de cuánto un fue el hidrógeno digo el marshall tío bienvenido estoy malo por tu culpa por no haber venido hoy más al tío que haces ponme unos aplausos o algo que alguien aplauda marcel por saludar el tío puta regañarle o algo de eso también ya que estáis me gusta esta marcha que yo sé que te gusta la marca algo que tú tienes una mole transporte puro y duro bueno pues con esto hemos terminado de ver largo raf ya os haré el aves express más pronto que tarde porque estoy esperando que termine todos estos días para empezar los a sacar los naves express nuevos está bien está bien tengo ganas de todas ganas de pilotarla a ver a ver cómo va aunque por otra parte bueno bueno a todo esto una de las cosas importantes de esta nave es que también tiene mucho escudo o sea lo que es blindaje blindaje potente vaya suena de transporte en toda regla poderosa con ciertas limitaciones ciertas capacidades pues he hecho de estar malo es se me se me complica la vida tío las mustang por favor su nave sin ya son las mustang las mustang que son naves bueno la nave de inicio nave de inicio preparada no para para echarle narices a una aurora es decir es la nave más sencilla que te puedes encontrar dentro del mundo de star citizen con sus pros y con sus contras dentro de sus pros en están son más ágiles tiene una cabina espectacular dentro de los contras no tienen cama al menos algunas de ellas no tiene una capacidad de carga tan evidente como como las buenas no de tal y bueno tiene algunas cosas ya ya veréis vale mustang gama mustang gama es la nave de mustang de carreras vale esta es la nave de inicio para entrar en las carreras entonces como es la nave de inicio evidentemente ya habréis supuesto es la nave más mala no no por ello quita que sea una nave que no sea una nave carreras es decir que a una nave normal podrías mearla hace haciendo sobre todo ya por tema de maniobrabilidad y por temas de de consumo y recuperación de combustible más que velocidad punta porque puede haber una vez que corran más de la mustang beta la mustang beta sería como la más utilitaria la que es capaz de transportar tiene tu cama tienes una serie de historias ahí es en plan entretenida voy a entrar por la me dejará entrar podrá entrar alguna vez vamos al asiento de piloto ya veis que el tío sube ahí a pulso dentro del asiento de piloto una de las grandes ventajas es gran pantalla que se divide después en las pantallas necesarias interior sencillo y una visibilidad absolutamente insuperable por ni una otra nave de todo el universo o sea esta es la nave más con mejor visibilidad de todas con diferencia ahí está salir hacia atrás atrás donde caballero en el culo tuyo muy bien pues aquí estamos en la parte de atrás la ventaja de esta nave con respecto al resto de las mustang si hoy va todo al revés o que dios ábrete puerta tío vale es esto mismo es que tiene una cama para conectar y desconectar bueno para desconectar de una manera segura tienes aquí una pequeña zona para cocinar tienes tu vitro de un solo de esto tienes tu lavadero tienes aquí alguna cosita para acceso electrónicos para guardar objetos el diseño antiguo me gustaba mucho más porque tenía aquí atrás y zonas como mucho como de relax y tal y aquí tenemos un cuarto de baño bueno pues para ya sabéis una nave preparada para moverte por el espacio de la nave básica de conectar desconectar puedes dejar por aquí alguna caja tirada transportarla y después con una gran visibilidad se te permite hacer misiones te permite hacer cosas nada mal nada vale estamos aquí con la mustang alfa la mustang alfa es la de las más sencillitas no tiene una parte interior no como tiene la compañera pero si tiene esta capacidad de carga extra no con este tipo de de bueno de contenedor que bueno que sigue siendo inviable ahora mismo usarlo a nivel bueno como lo usaría como está pensado exactamente igual que la raft no estos contenedores todavía no se pueden meter y sacar algo que están están trabajando en ello pero bueno si te interesa lo que viene a ser el comercio esta sería la nave inicial no dentro de las de las mustang para poder hacerte hacerlo con ello y por último pero no menos importante tenemos la versión de combate la versión de combate que está evidentemente mejor armada y es una de las pocas naves que tiene cohetes y misiles no anubis no 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 cohetes si os fijáis justo ahí tienen estos cohetes que se lanzan hacia delante y punto lanzas unos cuantos y si quieres el objetivo delante bien para que viene bien para objetivos estáticos por ejemplo algo que esté en tierra pues lo inflas a cohetazos y es como si fueran los helicópteros no de ahora y tal y aparte de eso mucho mejor armada porque incluye estas armas en la punta y tiene mejor armadura también también la tiene el diseño además tiene este verde así militar con este tipo de skin no que la verdad es que mola mola bastante y poco más poco más por parte de las mustang vale pasamos a la siguiente esta sí esta ya es una versión más refinada mejor y más chula de una nave de inicio de hecho como nave de inicio puede ser de las más top y es la nomad no salió o sea salió hace no mucho sigue teniendo un diseño bastante atrevido en comparación con naves más típicas por lo visto hay un diseño de una nave de elite dangerous que es bastante parecido bueno en general básicamente es un rombo con una cabina tampoco nos vayamos a matar ahora con los diseños pero bueno como podéis ver pues está está bien está bien tiene suficientemente armamento tiene su cabina tiene una zona de carga trasera en la que está abierta pero te permite transportar grandes cantidades hasta un hasta un vehículo puedes meter aquí o grandes cantidades de lo que sea además tiene tecnología si han mezclado con con la nave lo cual siempre mola y es que consolidated outland hace lo que le sale de las narices bueno desde aquí ya veis que como habéis visto tiene bater aquí tiene una zona de almacenaje para cuando los inventarios estén fisicalizados desde aquí se puede abrir y cerrar la valla de carga que si nos fijamos pues ves que se sube y se cierra y ya ves lo que está ahí lo que está ahí no puedes abrir otra vez para que se baje y desde aquí llegamos a la parte delantera de la nave que tiene un escritorio aquí para hacer tus cositas de bueno esta es la cama no tiene aquí es que aquí justo al lado de la cama tiene la zona del escritorio tiene aquí para guardar una serie de cosas documentación la cama para conectarte y desconectarte y aquí bueno pues tenemos proteínas porque ya sabéis que si tenéis esta nave os va mucho el deporte y es que disforzamos estar ahí aquí tenemos aquí acceso a diferentes a ver con la luz diferente a el asiento el asiento el asiento creía que el almacenaje no aquí nos sentamos y ya tenemos hasta una mesa de mármol o sea esto ya es un lujo cuidado cuidado que tiene plantas en su interior estamos ya rozando el límite de origen esta nave bueno cuidado cocina seguimos avanzando todas las salas están independizadas de uno de otras poseer un boquete tal y cual y boquete tal y cual a ver que es que estoy como con la enfermedad a ver si hay una despresurización de la nave y entonces para que entre el vacío y gozana o muera la gente asfixiada pues están las cámaras aisladas unas de otras gracias para chicos podéis ver la calidad del material que no está nada mal base de consilidad y en general más allá de que la cabina tenga así un poco bastante de de la visibilidad truncada no está mal también tenéis una vez express echándole un vistacillo a mí esta nave me gusta no sé si empezaría con ella porque la avenger titan me parece una gran nave la la cutlass me parece una ultra opción para empezar también y y yo creo que son naves que a lo mejor pues le pueden echar narices a estas no yo creo que esto ya es cuestión de gustos lo que ya me digáis vosotros vamos a ver aquí tenemos a las rock damas y caballeros algo también el ptv de gray cat básicamente es como una especie de carrito de golf que funciona realmente bien la verdad para tener las ruedecitas que tiene para ir por donde va no funciona muy bien originalmente metido en el juego para para moverte dentro de tus propios hangares en funcionalidad después real bueno pues ahí está está bien yo tengo alguno que otro está gracioso vamos a ver aquí tenemos el gray cat rock esto es o ha sido durante mucho tiempo el vehículo número uno para sacar dinero es un vehículo de una sola persona con un rayo láser de minería relativamente pequeño pero para las rocas que encuentras por los planetas y con el cual bueno pues se pueden hacer cantidades interesantes de dinero una vez que destruyes la roca con el mineral también tiene un rayo tractor que las absorbe y te las guarda por ese tubito y aquí después estoy ya con esto pues coges y la vendes o lo que sea y después aquí tenemos la versión 2.0 en la que hay un piloto y un copiloto un copiloto que es el que usa el rayo el piloto este en este caso el piloto está aquí guardado de la intemperie y está de puta madre pero el artillero copiloto el minero pues no este está aquí al aire libre así que se joda si se muere con el por calor pues es su problema y después en cuanto al láser pues hasta donde yo sé creo que era el mismo así que en mi humilde opinión personal es la nave que menos entiendo de la variante que no entiendo que alguien me explique por qué existe esta variante que os parece por qué por qué por qué han hecho esta guarrada vale p 52 merlin p 72 aquí me deshércules como verás aquí me desactores vale básicamente es la nave original y la variante pija de la misma nave la variante original es la nave que va enganchada con un mensaje de aparte y astra pues no pues no pero vaya tampoco vamos a vamos a entrar ahora totalmente vale chicos pues a ver que estoy viendo esto cañón de asalto aquí justo en de tamaño 1 la parte de adelante además de dos armitas también tamaño 1 a cada lado diseño muy chulo a mí me gusta mucho es súper simple pero a la vez súper eficaz me recuerda un poco a la nave de griebus de star wars no sé si sois fans o no dos motorcitos nave rápida pilotable con tu cabinita un diseño chulo luces y cañón de asalto que más se puede pedir pues no sé a mí me gusta me gusta bastante es la caza es el caza snap es decir que no tiene salto quantum pero que va enganchada a la mayoría de las constellation la mayoría porque no todas y después está su versión fija que está constela está está constelada está enganchada a la constellation fénix que a su vez bueno pues como podéis ver está mejor armada en prácticamente todos sus todos sus ámbitos mejor armamento y es más bonita tiene otra skin y otras cositas nada nada más vale como en esta la largo srv esta es la versión de argo de una nave con con un super rayo tractor aquí con capacidad para arrastrar a otras naves que se hayan quedado varadas que no tengo combustible que esté rota directamente o que haya pasado cualquier cosa o que sea muy grande ya ya que tal aquí está aquí está la nave que necesitáis para que con su rayo tractor mover otras naves se ha hablado mucho de la capacidad de trolear que tiene esta nave y se dieron pocas claves de cómo se podría evitar que dos o tres de estas literalmente jugasen al dominó con naves ajenas pero oye ahí está la cosa me parece una nave muy interesante más que las naves de transporte sobre todo porque su mecánica no está incluida dentro del juego de una manera evidente y bueno y no deja de ser bueno diseño argo prácticamente hecha yo creo que esta nave es muy fácil de hacer si no lo han hecho ya se da básicamente para porque no han hecho el el tema del rayo tractor y para evitar meterse en berenjenales yo creo que es mi opinión porque tecnología de rayo tractor hay el diseño de la nave es muy parecido a sus otras naves de largo entonces bueno no hacerla pues ya te digo por cuestión de prioridades también mis recursos y aquí tenemos la payonair de consolidated online estamos hablando de la impresora 3d más grande del universo en principio y que os la podéis comprar por el módico precio de muchísimo dinero vamos a bajar por aquí ahí está esta nave originalmente estaba pensada bueno tal y como la veis es como una especie de plancha que tiene sus torretas y en su defensa su zona de defensa tiene su cabida está pensada de manera que una vez que tomaba tierra se abría y en el c y la parte interior no ahí empieza a literalmente hacer una súper impresión 3d imprimir casas o las casas prefabricadas ahora esto se dieron cuenta que era poco útil y la realidad ahora es que en lugar de construir casas lo que esté lo que construye son piezas para casas esto implica dos cosas la primera es que si tú tú tienes una nave de transporte lo suficientemente grande podrías transportar suficientes piezas como para poder construirte una casita tú 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 tu rollo coges tus piezas te construyes una casita en alguna parte y listo solo que esta nave es capaz de literalmente construir las piezas para construir una ciudad o no un asentamiento completo lo cual evidentemente pues es la idea no crear asentamientos súper chulos súper potentes y súper completos podrá hacer esta nave las nuevas construcciones que estamos viendo en pyro no tengo ni idea pero debería esto entra en conflicto directo con el sistema de creación ese que hablaron no que era como como jugar al warcraft 3 o algo así que ponías tú directamente el edificio eso que estaban viendo implementando para ver cómo lo hacían pues supongo que formará parte de de todo esto a lo mejor te lo pones con esta nave directamente dices construir esto aquí plafi le da así y lo va haciendo con la página de ver si que se han metido en un berenjenal de narices a ver cómo hacen la mecánica hombre a mí yo a lo mejor me equivoco me parece más complicado el tema de crear las piezas y que tú con las piezas te arregles porque no sé cómo eso como ya a que a que directamente te pringue ahí un una cosa así plaf puesta y punto no eso lo veía lo veía más sencillo pero bueno eso ya es una cuestión de de cuando lo harán cuando lo harán yo creo que esto no tiene sentido hacerlo hasta dentro de mucho tiempo así que es una nave que hubo mucha gente que sé que se ilusionó y que está guay porque bueno está guay es una nave súper diferente en muchos aspectos pero más allá de eso pues qué te digo y con esto damas y caballeros hemos terminado lo que viene a ser el día de considerate doblan tambril tambril no tambril fue ayer kruger argo y cuál me falta a grey cat 6 y 2 y y y Gracias por ver el video.